La volatilidad continua en el IBEX 35 a media sesión registra una leve caída del 0,01% en el entorno de los 9.280 puntos en los que cerraba ayer a pesar de las fuertes alzas de Inditex del 3% lidera los avances del selectivo español después de presentar resultados de febrero a julio ganó un 3,1% más con respecto a 2017. Junto a él hoy Repsol suma un 1,5% se convierten en los dos valores que más ganan mientras que en el lado opuesto Telefónica lidera los descensos al dejarse un 2% después de una bajada de recomendación de los analistas de JP Morgan de esta manera sale de las cinco empresas que más valen de la bolsa española le superan hoy en capitalización bursátil Amadeus y BBVA. Junto a Telefónica también caen hoy las acciones de Mediaset 2 puntos porcentuales. En Europa los parques del viejo continente registran resultados dispares a la espera de la reunión de mañana del Banco Central Europeo en la que los inversores esperan que no se anuncie una nueva subida de tipos de interés antes del verano del próximo año. En Wall Street los inversores van a estar muy pendientes de Apple ayer registró una subida del 2,5% impulsando al Dow Jones de industriales a la espera de que hoy presente un nuevo producto. En otros mercados la prima de riesgo española sin cambios a media sesión en 105 puntos básicos el euro a la espera del Banco Central Europeo se cambia a un dólar 15 centavos el barril de Brent cotiza por encima de los 77 dólares.